cómo están gente linda saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia vamos con todo claro que sí estamos en un nuevo vídeo chéquense que mucho ha dado de hablar el tema de cancer vero en residente con cuyo él ha hablado al respecto muchísimos han hablado al respecto también también tenemos a capela muchísimos han hablado en el cap profeta un abrazo tremendo sobre para que hablas tanto residente sobre cancer vero si cuando estuvo vivo no pasó nada para que hablas como tratando de dar a entender que cancer vero que fuiste una inspiración o que él trató de decir que tú eres grande cuando en realidad no fue así tú no fuiste un ejemplo a seguir así que buscando buscando de buscada para siempre buscar me di con el único documento válido que hay a día de hoy sobre el cancer vero hablando sobre reciente su opinión por cosas del destino no está entre nosotros cancer vero no pero podemos sacar una conclusión referente a lo que dice que es bastante directo no vamos a bajar el volumen de esto a fuller mané que verá que si no eres parte de la familia de suscríbete vamos con todo listo que escuchando tu música me hacía acordar un poco tu forma de rapear y hablar a rené de calle 13 no sé si es una influencia recién hablabas algún de algunas influencias no sé si él está me parece genial no tengo nada en contra de él pero sinceramente no es mi favorito y quiénes son tus favoritos a ver a ver para dejarlo bien claro bien claro para que no hayan tergiversaciones directamente dijo no es de mi favorito entiéndase que si no es de sus favoritos obviamente no se inspiró en él no está de más decirlo un montón de grupos un montón de bandas vamos a ver en castellano ajá los aldeanos rapper school desde colombia jokey barrio de estuve hace poco cantando con ellos enciclopedia de venezuela naziquila de venezuela le gusta mucho underground hay muchos que que iniciaron en el en el underground con con hip hop pesado con letras bastante fuerte no más que fuerte me refiero que con contenido no no son las 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 rimas de no sé quedando con un arma o huevada así no lo que ha mencionado es con con historia bastante fuerte también de calle pero con contenido que que narran más que nada una historia más que narrar lo que está pasando hoy en día que no es narrar algo sino que directamente es rimar me decía este sí que eso rima con esto entonces entra y queda genial cabrón cuando en realidad no es tan así no soy de venezuela el miga de venezuela baroni one time apache apache de estados unidos del hip hop de estados unidos también wu-tan clan wu-tan clan metod man wow soy pésimo con los nombres a ver mob deep naz buster rimes buster rimes también que en su momento pegó bastante a día de hoy no tanto pero en su momento incluso hizo temas con amary akary el hip hop más duro te gusta y de contenido más incendiario también no te gusta en el sentido de letras políticas letras que hablen de bueno no de mira que auto me compré mira que cadena de oro a ojo ojo lo que va a hablar aquí está aquí va a hablar referente a qué tipo de artista en contenido o sea en letras le gusta debería a mí como fanático de rap la rima que más me hace o sea que más emociona es la que dice algo interesante algo porque no peligroso guau ahí ahí terminó ahí terminó era eso lo demás era era rey en hablando de otra cosa guau es bastante buenísimo le gustan las letras con contenido lo dejó bastante claro que sea la única vez en la que cancerbero habló sobre residente en una entrevista y que esté documentado no creo que sea de la nada hermano esto tenía que estar esto tenía que estar porque quizás cancerbero o hola las cosas de la vida da a entender que esto se iba a necesitar si bien entendemos mucho perdón tengo un problemita en la mano izquierda no entendemos mucho qué se está tratando de sacar provecho de cierta forma a cancerbero en diferentes tiraeras el hecho de mencionarlo ya llama la atención ya perdón voy a dar un ejemplo si yo hago una tiradera y digo el cáncer pero no es un hijo puta claro después pum se va a estallar va a incendiarse todo no no éste dijo que cancerbero era esto entonces llama inmediatamente la atención y si yo digo no que se vieron no era real o esto enciende inmediatamente entonces es una no es es alguien es un producto porque todos sabemos que el tema musical es al final una persona termina siendo un producto es un producto muy conocido una marca muy conocida que quiere mucha gente pero a la vez obviamente es un producto no es terminó siendo un producto musical como cualquier artista pero su legado es totalmente diferente aquí dejó bien claro que no es fanático de residente no le inspiró residente lo encuentra bueno sí pero nada que ver conmigo eso te lo voy a decir nada que ver no nada acabar acá no entra un abrazo tremendo y déjeme su comentario qué opinan sobre esto no está de la nada no extraño que a día de hoy sea la única entrevista el único de que se yo la única cosa que dijo sobre residente y da justo en el clavo hoy en día es como que lo que lo que se necesita se plama en esto multa media general chicos pasemos los días anteriores y los que linda tarde tengan bye to bye